En este nuevo capítulo de Tras de mi Ciudad nos encontramos con el poeta y músico Mauricio Redolés, quien nos ha citado en esta esquina como el primer lugar de su recorrido. Mauricio, muchas gracias por venir. Y me llama un poco la atención de que hayas elegido este lugar, tengo entendido porque acá vislumbraste tal vez el más bonito y conocido poema que tú has hecho a lo largo de tu carrera, que se llama Bello Barrio. Y en estos momentos vemos una arquitectura, una fotografía de la ciudad que no es tan bella como lo que puede evocar ese poema. Cuéntanos por qué estamos acá y cuál es tu impresión al respecto. Bueno, en el año 85 yo estaba haciendo una investigación sobre la música rock, había llegado hacia poco de Inglaterra, en donde había estado 10 años, y vine a entrevistar a unos rockeros, unos hermanos, por esta calle para allá, los hermanos Castillo, que tenían un grupo de rock. Y una vez echa la entrevista, en esta esquina, que tenía otra arquitectura, no estaba esta carretera, estaba lleno de casas que hay de tiendas, de cines antiguos, de restaurantes, y de repente sentí que estaba en el pasado, un pasado mucho más agradable, un pasado mucho más grato. Y era un pasado, además, suspendido en el tiempo, atemporal. Y ahí como que tuve las primeras imágenes del bello barrio, descubrí un bello barrio en Santiago de Chile. Años después hice esta caja, que tiene el disco del bello barrio, y que tiene pedazos de este barrio. Tiene tierra, el bello barrio. La recogimos acá mismo, acá había un bandejón con tierra, hace 10 años atrás. Tiene aire el bello barrio. Destapamos esta botellita acá mismo, en esta esquina. Y tiene luz del bello barrio, que se vuelve a llenar este espejo de luz. Se ven los habitantes del bello barrio en el espejo. Ese guatón feo también es del bello barrio. Y allá llenamos de luz estos espejos. Llegó Carabineros, y nos preguntó qué hacíamos. Y le dijimos recoger luz. Y se fueron, y dijeron, ah, ya está bien. Fue ético los Carabineros del bello barrio. Y aquí empezó toda esa construcción. Había un cine. Yo no sé si estará más allá, o lo demolieron. De ahí yo vi, en mi imaginación, cómo llegaba de nuevo el cine de Raúl Ruiz. Y ahí, en uno de estos negocios, ahí atrás, que era un restaurante, estaba sonando un tema Los Jaivas. Y la música de Los Jaivas no había sido destruida a chazos. Ahora, claro, esta punta de adelante es como el comienzo del poema. El poema después se extiende por Londres, por Buenos Aires, por Montevideo, en Bogotá, en todas partes veía pedazos del bello barrio. Y, bueno, desde allí se construyó. ¿Por qué te surge a ti esa conexión del rock? O sea, saliendo de una entrevista, de una investigación de rock, entiendo que tú eres sociólogo, estudiaste en Londres, todo eso, vienes acá y de pronto te involucras con el barrio y desarrollas esa... ¿Fue el inicio de esa temática a lo largo de tu obra? No, no realmente, porque también recuerdo el barrio de... uno de los barrios en que vivía en Londres, Harrow Road, en donde también había un ambiente de bello barrio, recuerdo, y eso era anterior. Y tengo poemas dedicados a la dueña del almacén chipriota que me recomendaba... no sé cuál era el mejor jarabe del atuado, o lo que fuera. O me comentaba, mire, este chico viene saliendo de la cárcel. Había una vida de barrio pequeño ahí en Harrow Road, también en... en Highbury and Islington. Es como disfrutar un poco del lugar donde uno vive. Pero acá en Chile había una situación de exclusión, una situación de dictadura, una sociedad interdicta, en la que el bello barrio subsistía, y subsiste hasta hoy día. a pesar de todo esto, a pesar de esta modernidad que destruye las comunidades, destruye los barrios en función del desarrollo, cierre de comillas. ¿Y qué es el desarrollo? El desarrollo de tener más autos, tener más gente metida en autos, tener más carreteras, tener más mineras apropiándose del agua, tener un crecimiento económico para los ricos y no para los pobres, tener a niños levantándose a las cinco de la mañana porque a las ocho les sirven en el colegio, correr en camionetas amarillas, ser atropellados por buses del Transantiago que también van atropellados, van apurados, mueren tres niños, una tía del jardín se le olvida un niño que muere deshidratado en un auto. Eso es Chile, ese es el desarrollo. El bello barrio es lo contrario, es lo que había antes. ¿Y este lugar particularmente, cómo crees tú que ha determinado en tu vida? Bueno, claro, empezó acá, esta es la punta de la hebra, digamos, y se desarrolló por diferentes lugares. El bello barrio es metafísico, está en todas partes, están los recuerdos, están los sueños, están las canciones, están los poemas, y están actitudes, lugares, yo no sé hasta qué punto la librería El Pibe es más parte del bello barrio de esa librería que está allá, El Pibe, que esta huevá que van a hacer aquí, un edificio mirador esmeralda, no sé qué tiene que ver esa estatua, ese señor, nadie sabe quién es, hubo una placa, probablemente José Joaquín Pérez, no sé, hay una concepción del poder con respecto a la comunidad que está absolutamente errada, no en todos lugares, pero aquí sí, aquí destruyeron un pedazo de Santiago, destruyeron muchos pedazos de Santiago hacia allá, muchos pedazos de Santiago hacia allá, en función de una concepción de sociedad y de desarrollo que como te decía, tiene que ver con la explotación máxima de la gente, de los recursos naturales, de la pluralidad que producen los obreros en función de el dinero de los grandes empresarios. Mauricio, nos encontramos en el segundo punto de tu recorrido, por favor, preséntanoslo y cuéntanos por qué estamos acá. Bueno, aquí hubo una casa similar a estas casas que siguen acá. Esta cuadra está intacta con respecto a la época en que yo vivía acá, entre el año 58 y el 67. Y aquí estaba la casa, en este espacio. Y ahí vinían mis vecinos, digamos. Y esto era un galpón enorme de una ex panadería, una panadería muy grande que hubo en los años 40, la panadería Chile. Igual la vereda del frente, las casas del frente están casi iguales, excepto la mitad de la cuadra para allá, pero no ha variado mucho porque eran casas de un piso y eso tiene un piso. Aquí, no sé, escuché por primera vez a los Beatles, me convencí de que iba a ser arquero de la Universidad de Chile, proyecto que fracasó. me enamoré varias veces, peleé mucho con mi hermana y con mi hermano, seguimos peleando. A mí a mis padres mucho, a Luis que llegaba de esa esquina y se enojaba si yo jugaba en la calle, a mi madre que me salía conmigo acá a las seis y media a la mañana para llevarme a clase a San Miguel. Yo, en alguna manera, pienso que aquí es una pequeña parte del paraíso, ¿no? Si a veces pensamos que el paraíso está muy lejos y está siempre cerca de nosotros porque fui muy feliz acá como niño y el paisaje está casi intacto. La escuela donde estudió mi hermana, las casas donde vendían las figuritas del álbum del álbum de futbolistas del año 62 un negocio que se llamaba Vimori, la botellería de la esquina, el negocio de la señora Josefina en Cueto. En realidad, este, y claro, está pavimentado, en esa época había tierra. Entonces llovía y se formaban lagunas y salíamos a jugar con barcos, con botecitos de papel. Eso. Acá nos tienes que... Claro. Bueno. ¿Qué significa este lugar? Quisimos hacerle un homenaje a Nicomedia de Guzmán y a la novela La sangre y la esperanza, que es una novela, la más importante, la novela social chilena. Y la... el comienzo de la novela es aquí a la vuelta, en Mapocho. Y los edificios del fondo de hoy día eran el... el terminal ferroviario, o sea, de los tranvías, ¿no? Por aquí pasaban los tranvías, todavía están las huellas ahí de los rieles y los buses. Y la novela empieza con una huelga de tranviarios. Y bueno, y rescatamos este texto. En efecto, desde García Reyes doblaron hacia Mapocho dos individuos altos con cadenas de oro en el chaleco. Eran los agentes. Yo no me moví de la puerta. Uno de ellos intentó preguntarme algo, pero se arrepintió. Miraron el número fijo sobre el lintel y subieron la escalera. Entonces pensábamos que, claro, podía haber pasado por acá los agentes y haber subido una escalera ahí en una de estas casas. Pero el niño los ve desde García Reyes doblaron hacia Mapocho. Y bueno, este fue un proyecto que hicimos con Eduardo Leiva, un poeta amigo. Se lo presentaron a la municipalidad y al consejo del libro y aceptaron y pusimos diez placas en todo Santiago. con este proyecto. Recordando distintas escenas de la literatura nacional. Claro. Hay una donde vivió Gabriela Mistral, la casa que tuvo Gabriela Mistral. Hay otra en el Hotel Bristol donde alojaba Pablo de Roca. Hay otra en la Casa de los Diez donde funcionaba este grupo de artistas. Hay otra que la sacaron que estaba en el Museo de la Educación donde Gabriela Mistral hizo su... donde fue directora de Gabriela Mistral. Hay una sobre Daniel de la Vega que también lo sacaron porque demolieron esa propiedad. Tratábamos de rescatar la memoria. Continuamos en eso. Si mañana pasado tenemos fondos vamos a volver a poner placas porque ya quedó el testimonio que la Casa de los Diez no la demolieron por eso. Porque cuando se pretendió demoler la casa se notó un barullo porque alguien había denotado que ahí había funcionado un grupo de artistas chilenos que son seminales para toda la historia del arte en Chile. Pedro Prado lo dirigía un poeta que vivía aquí en Mapocho con Matucana en una casa quinta en aquella época esto era prácticamente los suburbios de Santiago y Pablo Neruda cuando tenía 19 años sentía en él un padre que le faltaba lo venía a ver acá a Mapocho con Matucana lo cuenta Neruda en sus memorias quisimos poner uno en García Reyes en la primera cuadra en donde llegó a vivir Pablo Neruda desde Temuco para estudiar en el pedagógico que estaba en Camin con la Alameda y no la municipalidad no estuvo de acuerdo porque quedaban solamente los cimientos de la casa en Europa tiene más valor ponerlo en los cimientos de la casa en Chile no claro porque está rescatando donde estuvo el lugar acá no no se entendió ese guiño a la memoria nos dijo ay no pero la casa debiera estar mejor que no pero era buena la idea vamos a hacer un grafite aquí vivió Neruda ¿te parece si continuaba el recorrido? una vez una niña me preguntó qué significaba patria para mí ya que veía que ese concepto aparecía bastante en mi poesía barrio de Yungay le respondí al instante bueno usted vivió cerca de 10 años en Inglaterra supongo que habrá echado de menos algo más que las memorias de un solo lugar de Chile retrujó la sagaz niña quien hacía su tarea de literatura para el colegio pero respondí que ni por asomo yo estaba bromeando que lo que le decía era completamente cierto a tal punto le dije que en 1974 estando en un campo de detenidos en Coyuguay tuve un ataque de apendicitis que derivó en peritonitis con el paso de las horas caía en un soporo en que se fundían mi dolor de guata la fiebre el olor de la mediagua la cara de los compañeros los espacios los tiempos y siempre aparecía ante mis ojos una y otra vez la esquina de Sotomayor con San Pablo la esquina Nor Poniente la esquina donde estuvo el restaurante San Marcos donde en junio de 1962 con mi padre vimos en un diminuto televisor blanco negro junto a cerca de 100 hombres Chile y Yugoslavia por el tercer puesto Eladio Rojas Chile tercero en el mundo los adultos de pie emocionados y borrachos cantaban el himno nacional se me aparecía siempre en medio de la fiebre y cerca de la muerte esa esquina del barrio Yungay recuerdo que le dije a la niña que en ese tiempo yo no creía para nada en Dios pero por esa esquina que me visitaba yo sentía que había vivido y había sido feliz que estaba en paz conmigo había conocido esa esquina yo no creía en Dios creía en esa esquina esa esquina el San Marcos era el restaurante ahí estaba el restaurante ahí estaba el restaurante y arriba los televisores en el segundo piso el televisor blanco y negro y uno podía pagar una entrada y sentarse a ver el partido y tomarse una cerveza o varias yendo al baño cada cierto tiempo y eso me me volvía cuando estaba enfermo en el campo de concentración con la peritonitis que me fue un hoyo enorme en la guata siempre pensaba en esa esquina eso me demostraba que había creído en esa esquina que había sido feliz cuando tú te fuiste de Yungay del barrio hacia Valparaíso ahí marcó un inicio en que estuviste mucho tiempo alejado de Yungay porque caíste después Valparaíso caíste preso después te fuiste exiliado a Londres pasaron 10 años estuviste en San Joaquín si no me equivoco y recién volviste acá a Yungay ¿por qué volviste a Yungay y por qué sientes tú que te alejaste? ¿de qué manera el estar alejado te sirvió para constituirte en Yungay o como ser de Yungay? Mira por cuestiones económicas porque la casa no pagaba arriendo era de mi madre y después una tía me regaló la casa en la que vivo hoy día entonces si me la hubiesen regalado en Cucado estaría viviendo ahora en Cucado si mi madre hubiera tenido esa casa en Yungay habría vivido en Yungay claro porque en el fondo yo creo que uno lleva las cosas en uno como dice Bertolt Brecht yo ando con un ladrillo para mostrar cómo era mi casa uno anda con un pedacito de algo para demostrar lo que lo que habitó o cómo la vida lo habitó a uno ahora lo que me gusta del barrio es como la identidad la identidad que tiene recién conversábamos sobre los restaurantes peruanos que se han instalado en el barrio Yungay me encanta el ayacuchano me encanta el local de aquí en la esquina que vende ese plato que se llama Aeropuerto el tallerín Tres Sabores es una identidad nueva que está queriendo el barrio una identidad un poco limeña los vecinos peruanos que han llegado que le dan otra identidad en general gente muy amable hemos tenido la posibilidad de conocer gente que nos ha sorprendido porque creo que son la gente más humilde mucho más humano que nosotros los chilenos mucho más sensibles mucho más generosos también me han cocoteado peruanos en el barrio pero eso es otra cosa y la media no corresponde más de lo que corresponde a la delincuencia de cualquier emigración y los viejos vecinos los vecinos nuevos los vecinos nuevos que llegan sabiendo dónde llegan porque hay gente que llega y se encierra en un departamento y de ahí no sale ellos no están capturados por el barrio están irrumpiendo en el barrio y en tu exilio cuando llegaste a Londres que era totalmente distinto con la cosmovisión imperante me imagino hoy o como la inserción en un nuevo barrio ¿cómo fue ese cambio cultural? ¿lo sentiste? mucho mucho pero más que nada la posibilidad de comer un churrasco palta una cazuela claro con el tiempo uno va aprendiendo dónde venden el mejor baguette francés que se parece a la marraqueta chilena y la carne de tal parte y la palta de acá y va haciendo la misma comida que hacía yo creo que la comida la le eché de menos la amistad con cierta gente la lengua como poeta el exilio del poeta es doble en términos del lugar y en términos de la lengua un matemático está exiliado solamente por el lugar la matemática es un lenguaje universal sigue hablando el mismo idioma Mauricio venos acá en el cuarto lugar de tu recorrido en la plaza Yungay bajo un monumento el monumento del roto chileno tengo entendido qué significa para ti este lugar y por qué lo has elegido como un lugar fundacional de tu vida bueno la plaza Yungay es como el centro social del barrio Yungay tengo entendido que ya existía antes de la fundación del barrio era como un lugar donde se juntaban los campesinos si no me equivoco lo llamaban el llanito de los portales porque este era un territorio que pertencía a los padres de Diego Portales era un fundo de ellos el llanito de los portales un lugar con historia había una cárcel ahí donde está la iglesia atrás una vez me contaron que O'Higgins vino a liberar a los presos para que se sumara a la lucha por la libertad de Chile y me trae muchos recuerdos de prácticamente desde niño hasta mi vida de adulto y de y de anciano ahora así que he visto cómo ha ido cambiando el entorno ese no ni este de atrás tampoco pero acá había unas casas muy bonitas las demolieron ahí en la esquina también había una enorme mansión también la demolieron y algunas han sufrido los embates de los terremotos como la que estaba ya en esa otra esquina bueno y acá se celebra el 20 de enero se celebra el día del roto chileno digamos que es como el agradecimiento que hace la burguesía con los rotos que ganaron la batalla de Yungay es un lugar donde se llena de autoridades de militares en la mañana a mediodía se llena de niños y de vecinos y en la noche se llena de todo digamos de gente celebrando de vecinos que vienen a pasear los perros de oye que está grande que está grande pero si está vacío el otro día es un perro pero del barrio este es un perro de barrio perro de barrio y bien y aquí existe la posibilidad de saludarse con los vecinos y los perros no muerden si uno hace una lectura rápida a las constantes de tu obra siempre está el barrio Yungay y la presencia de Sebastián tu hijo ¿cómo proyectas tú estos últimos 20 años 30 años de obra y cómo ves la proyectas en el futuro? ¿cómo evalúas el pasado y ves el futuro respecto a tu trabajo artístico? Bueno mira la verdad es que vivir en el barrio Yungay es una circunstancia más que voluntaria azarosa producto de que caía aquí digamos no es una opción de que ah no yo quiero volver al barrio quiero vivir en mi barrio esa guada jamás existió mañana me podría ir de acá y creo que seguiría siendo feliz si me voy a un lugar que me agrade digamos porque el barrio se está volviendo algo desagradable también con tanta construcción con tanta demolición he dado la la pelea entre comillas con los vecinos de acá para que esto no siga sucediendo y yo creo que mi trabajo tiene que ver con no solamente con este barrio tiene que ver con muchas otras cosas tiene que ver con 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 alguna mirada futurista también tengo un libro sobre Santiago en 15.000 años más que está inédito tengo otro libro escrito con un heterónimo en que narra un comandante sandinista su amor por una chilena acá en Chile por lo tanto las contantes son varias se mueven por varios lados estoy haciendo terminando un cancionero en donde hay canciones a Harrow Road en Inglaterra o al pueblo San Pedro o a los pueblos que se llaman San Pedro los lugares que se llaman San Pedro en Chile ahora por otra parte tú me preguntabas por Sebastián él ha hecho su propio camino se licenció en Historia con una tesis sobre el rock chileno con un 7 toca en el grupo La Chilombiana se van de gira pasado mañana el martes se van de gira a Eslovenia y él ha hecho un trabajo interesante sobre esta plaza y este barrio ha escrito que se yo la historia de la fiesta del roto chileno etc él tiene un apego también con el barrio pero vive en Avenida Mata ahora o sea el barrio se extiende claro y finalmente ya para ir dándole cierre ¿cómo te gustaría ser recordado a ti en el futuro? claro yo no sé si uno va a ser recordado eso es lo que la otra vez vi una exposición de ovellinos de fines del siglo XIX ¿quiénes eran esas personas? ¿qué hicieron? ¿dónde estuvieron? ¿qué fue de sus vidas? claro yo creo que hay un deseo de la inmortalidad de ser recordado por algo pero más que ser recordado a mí me gustaría que la gente que viva en el futuro viva mejor que lo que he vivido yo tenemos un pequeño regalo Mauricio para que debo cerrar los ojos reconstituir tu aquí está el recorrido tu recorrido lo que es tu barrio maravilloso Santiago de Mauricio Reolés oh y Sebastián me va a envidiar muchas gracias por haber venido gracias gracias recuerdo que alguien hizo un documental sobre esta plaza y me pidió leer un texto Claudio Rojas Tapia y puso de subtítulo cuando yo estaba leyendo Mauricio Reolés poeta de barrio me llamó la atención y tiempo después leyendo esta conversación entre Borges y y Sábato a propósito de la cita que hace Barone los junta los dos a charlar en un café en Buenos Aires de repente Borges le dice a Sábato todos somos poetas de barrio ¿será? si lo dijo Borges qué mejor eso